Bienvenida hermosa a esta gran empresa. Sé que te va a ir muy bien, está decretado. Es una empresa súper hermosa y es una empresa que cuida la naturaleza y de ti. La cosmética vegetal de Y Rocher. Te quiero platicar un poquito de tu inicio chitoso, donde vas a poder ganar hasta 7 mil pesos en productos. Ya estás inscrita, ¿qué tienes que hacer? Lo primero es comprar tu kit de 169 pesos, que contiene esta bolsa padrísima, esta crema de árnica de manos y este esfoliante de manos, que tendrías aquí para hacer un spa de manos. Además, una crema matificadora en gel para cutis mixto. Si tú, durante tu primera campaña, realizas una compra de $1,350 precio libro menos descuentos a pagar $877, que vienen siendo $750 precio asesora sin IVA, te van a regalar estos dos productos y empiezas a arrancar con tu programa chitoso. Además, en tu kit va a venir una carpeta donde te va a hablar del negocio y de la marca, que te va a servir muchísimo para estar mayor informada. Te van a regalar también un catálogo para que puedas trabajar e inicies ya. Al iniciar a este programa, durante tu segunda campaña, realizando una compra igual a la que ya te mencioné, vas a tener derecho a comprar un kit de $299, el cual va a contener $1,910 en productos y esa bolsa, que no te puedes perder. Además, en tu tercera campaña, haciendo una compra de la misma o más claro, por $309 pesos, te van a regalar $2,008 pesos en productos y esa bolsa preciosa. En tu cuarta campaña igual, repites compra y comprando un kit de $399, te van a regalar $3,490 pesos en productos. No puedes perderte, ya iniciaste, ya estás aquí. Te quiero felicitar y quiero que tengas muchísimo éxito. Un abrazo hermoso, cualquier duda que tú tengas, con mucho gusto. Te recuerdo que puedes comprar en cualquier casa de la República o por Internet. Contáctame para cualquier duda. Un super abrazo.